La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 16 de enero a las 11 de la mañana horas, a fin de analizar, debatir y en su caso aprobar la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. El presidente de la Comisión Permanente, Porfirio Muñoz Ledo, dio cuenta del resultado de la votación de dicho acuerdo por 33 votos a favor y cero en contra, previamente y en tribuna. Legisladores de todos los partidos debatieron el tema de la convocatoria presidencial para que 50.000 jóvenes se integren de manera paulatina a la Guardia Nacional. Urgente aprobación, Mario Delgado. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado consideró urgente aprobar esta corporación, pues es necesario establecer una estrategia de desmilitarización y al mismo tiempo combatir de manera certera al crimen, la delincuencia organizada y garantizar la seguridad del país. A su vez, la diputada del PAN, Sonia Rocha Acosta, opinó que si bien se deben reasignar de forma paulatina las labores que realizan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, el Ejecutivo Federal, se ha excedido, con la convocatoria para integrar la Guardia Nacional. En tanto, el diputado del PRI, Héctor Yunes, refirió que el análisis sobre la Guardia Nacional es urgente y los expertos deben debatir sobre este tema para lograr un marco legal donde se garanticen los derechos humanos y el respeto a las facultades de las instituciones en el país. Justicia Guardia Nacional militariza tres municipios de Morelos Sociedad. Estos son los 154 municipios más inseguros del país.